¿Tendría que volver a ser capitán de la selección chilena después de la polémica que se mandó hace poquito? ¿Qué dice el público? Es difícil ese tema igual. O sea, Claudio igual ha hecho hartas cosas por la selección, pero... O sea, no me pareció lo que está haciendo ahora. O sea, como que perdí un poco ahí lo que es el camarín. Yo creo que hay muchas otras formas mejores de tratar ese tema. No así, porque ¿para qué hacerlo público? O sea, es tu camarín, son tus compañeros, cuídalo y si tenés un problema arreglalo. Pero ¿por qué? Para que la gente sepa. O sea, independiente de que tenga la razón o la tenga, creo que no es la manera. Dentro de un camarín. Yo soy garista. ¿Sigue siendo capitán o no? ¿Para mí? Sí. No, yo creo que no. Ya, vamos.